Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el Tier 3 de Máquina de Guerra Y aparte vamos a probar su nuevo uniforme que se ve bastante tsukistrukis Así que si quieres saber que tal está este personaje, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Antes de proseguir le quiero enviar un gran saludo a Arturo, muchísimas gracias bro por prestar nuestra cuenta para poder hacer la review Tenemos por aquí 43 de recarga de habilidad, oh my god Tenemos 29 de ataque, 25 físico, 27 energía, 2 de concentración, 0 de perforación Así que vamos a ver que tal está War Machine sin tener ningún tipo de perforación, eso va a estar interesante ¿Y por qué digo que va a estar interesante? Pues muy sencillo Si vemos que War Machine tiene un daño extremadamente brutal bestial Imagínate con perforación, es que eso sería otra cosa mariposa Así que pues bueno, tenemos a War Machine puesto 4,345 3,4,5 Por el culo de la inco, perdón Luego tenemos por aquí, tranquilos Velocidad de ataque, daño crítico, ignorar defensa y recarga de habilidad al máximo Supongo que está 9%, 53% pasado el daño crítico ¿Qué pedo con eso? 50, wey eso está muy exagerado Tenemos por aquí detonación humano para un superhéroe, liderazgo y tenemos género máquina Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser, muchos legendarios y uno que otro heroico por ahí y otro miticardo Tenemos penetración de defensa, todas las habilidades están en más 6 como debe de ser Tenemos puesto tipo 5, tenemos fuerza de Hulk cabreado, todos los ISOs despertados Tenemos un CTP de energía bastante galleta Y tenemos el uniforme 3099, el mítico ¿Qué uniformes pide? Si se preguntan, porque yo sí Pide el uniforme de Nick Fury, el uniforme de Bruja Escarlata de Infinity War El uniforme de Magneto House of X El uniforme de Punisher, ok, de Punisher Castigador Y el uniforme de Jessica Jones Jewel Creo que sí se dice así ¿Qué efecto da? Cambia los efectos de la habilidad armadura resistente Cambia los efectos de la habilidad listo para la misión y se aplica a ti Aumenta el daño crítico en 50% Ah, por eso está tan tremendamente exagerado Y aumenta la probabilidad de crítico garantizado en 30% Todas las habilidades se las cambiaron, o sea, un total de 7 Comencemos revisando qué tienen la nueva pasiva Se aplica a ti, ignorar esquiva 30% El daño de la habilidad aumenta y el adicional Y todo el daño se reduce en 30% Vamos a ver qué tan buena sale la defensa Porque ya sabemos que War Machine tiene una defensa muy mala Pero siempre ha hecho muchísimo daño La habilidad número 1 no hace nada La habilidad número 2 tiene aturdimiento La habilidad número 3 tiene paralización Sin inmunidad super F Probabilidad del 100% de obtener inmune todo el daño por 5 segundos El ataque aumenta en 13% Con cada 1% de daño acumulado Aquí si nos pegan, pues acumulamos más estadísticas Normalmente prefiero que sea al revés Entre más pegas, más daño haces Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona La habilidad número 4 te puedes desplazar Cuando uses la habilidad Se aplica a los enemigos aturdimiento Y a nosotros nos da 15% de recuperación Bastante bien porque War Machine creo que no se recuperaba Y la habilidad número 5 tiene silencio Y a nosotros nos da invencible Más 30% de aumento en todos los ataques por 7 segundos Eso está bien porque es en general Por 7 segundos tienes un incremento del 30% Porque hay unos que te dicen en un ataque o en dos ataques La pasiva se aplica a todos los aliados tecno-cinéticos Ojo cuidado, tenemos potenciador para clase tecno-cinéticos 40% de todos los ataques 40% de todas las defensas Y 30% en el aumento de vida Bestial Ya puedes llevar tranquilamente tu team máquina Líder Hallbuster Dealer O sea de Damage Dealer puede ser Iron Man O quizá War Machine Venga y le quita el trono Iron Man en tema de daño Porque siempre es así Y aparte el solo potencia Todos 40% es muchísimo Luego tenemos el liderazgo Sigue siendo el 30% de físicos Así que vamos a ver las nuevas animaciones Vistazo rápido de las animaciones de War Machine La verdad se mueve bastante bien Tenemos la habilidad número 1 Bastante horrible La habilidad número 2 Ok, tenemos I-Frame Ok, está bien La habilidad número 3 Ok, eso es todo La habilidad número 4 Esto nos podemos mover Me recuerda mucho a Rocket Raccoon Pero mira que bueno que War Machine se puede esquivar los golpes Y la habilidad número 5 Ojo, cuidado Hola, hola, hola Tira ahí el super cañonazo Master, ¿cómo se llama la habilidad? Aniquilación de mechas Está buena la animación, eh Ok Ahora el tema de la rotación es 3 cancelar 5 cancelar Y la 4 la dejamos Y esperemos que el proc se active Y ahorita voy a comentar que es el proc Entonces sería la habilidad número 3 La cancelamos La 5 la cancelamos Y luego la número 4 Estamos aquí Media noche fase 50 Obviamente vamos a llevar este equipo Pero obviamente el liderazgo no me sirve Aunque fíjate que no me acuerdo Si incrementaba más del 35% Hall Buster Lo voy a revisar porque no me acuerdo Entonces ya saben La rotación es 3 cancelar 5 cancelar Y la 4 Y ahorita voy a tocar el tema del proc Porque veí que muchos me preguntaban Entonces esto por aquí Esto por acá Esto por aquí El proc es esto Cuando se activa la bonificación del obelisco O del CTP Se le dice proc O sea es una abreviatura en inglés Luego tenemos Entonces cuando calculamos el proc Y se activa justamente en la habilidad Que hace más daño En este caso obviamente Es la habilidad número 4 Pues el daño acumulado Pues va a ser mejor Aunque la diferencia Miren aquí Lo activo un poco tarde La diferencia es Que War Machine No tiene acumulación del daño O sea entre más pegas Más bien es Acumula el daño Mediante te pegan Entonces A tener en cuenta Que quizá valga la pena Esperar que te peguen un poquito Defensivamente Si se fijan Queda Deja que desear Pero pues bueno A ver esto sería por aquí Lo bueno es que se recupera Con la habilidad número 4 El daño que hace Pues la verdad está interesante Aunque aquí pues otra vez Me volví a ganar el proc Y se activó antes Yo me acuerdo que antes Tenía inmunidad A romper guardia Y estos Rayitos de medianoche No le hacían nada Pero bueno El daño que tiene Es de War Machine Tiene un daño muy bueno Que bueno que le dejaron eso Pues que fíjense El daño que hace O sea el daño es muy bueno Aparte ni siquiera Haces tier 3 Entonces Pues si Está bastante bien pensado War Machine Ya vi porque fue el uniforme Que tardó 15 días En salir La verdad Si vale la pena Entonces Pues bueno Técnicamente ya Medianoche Ya está Pasada Iron Man Es el que tiene La mejor velocidad De movimiento Si medianoche Deja de tirarme su basura Se lo vamos a agradecer Todos Y me terminaron matando Porque soy un parguela Pero bueno La fase 50 Se la pasa Yo quería hacerlo Más rápido Pero pues jefe Entonces Pues mira War Machine Pinta bastante bien Vamos a probar La fase más alta Que tenemos en esta cuenta Con liderazgo De Hulk Poster Nos da el 35% De todos los ataques Así que pues bueno Vamos a ver Que tal se desarrolla War Machine Y esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Creo que se me activó El proc antes Otra vez Empezamos cazando mal eso Y pues bueno Una cosa que tengo que comentar Es que la habilidad Número 4 Para que la puedas usar Tarda un poquito Ahora no sé Por qué se me está activando Con la habilidad Número 5 Esto es peligroso Maravilloso De verdad Maravilloso O sea La habilidad Número 4 Tarda Para que te puedas Mover Cosa Tenerlo en cuenta Por si quieres Esquivar los rayos Morados de medianoche Pues la verdad Es que no te van a servir Para nada Pero pues ya Activando bien El tema de la activación Del CTP O bueno Del efecto Del CTP Pues ya es otra cosa Mariposa Defensivamente Pues la verdad Para hacer una fase 59 Pues podemos decir Que aparentemente Parece que no tiene Defensa Pero ya que lo subamos A tier 3 Pues obviamente Ahí vamos a notar El cambio No sé Qué está pasando Que me está activando El CTP Con la habilidad Número 5 Creo que tengo que Cancelarla más rápido Pues de momento Vamos bastante bien De hecho Si recalcar Que la habilidad Número 4 Tarda en cargar Y por ende Tarda en En poderse mover El personaje En este caso Mira Si me hubiera quedado Un segundo más Parado Literalmente moría Así que parece Así que parece ser Que esto Hay que cancelarlo En plan Súper rápido Para que la activación Entre bien Aunque creo que aquí Ni siquiera se activó De manera correcta Creo que me volvió A ganar nuevamente La habilidad Número 5 Aquí se activó Un poquito mejor Pero es que Si se fijan Tarda 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 la habilidad 4 No sé si eso también O sea Esto también es un detalle Muy fuerte Mencionar Pero aquí por ejemplo Pegó mejor Entonces Quien sabe Que show O sea El daño de War Machine Es muy bueno Porque es un nivel 70 Y se está bajando Una fase 59 Sin ningún tipo De esfuerzo La recuperación De vida Es muy buena La defensa Pues mira Yo considero Que está bien Hay personajes Que quizá Ya hubieran muerto Entonces Valió La pena La espera Para todos Aquellos Que se compren El uniforme De War Machine La verdad Está muy Machine Ya 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 Muy mala broma La verdad Muy mala broma Vean aquí Por ejemplo No hace nada De daño Porque me ganó La activación Del ZP En otro lado O será Es porque No me pegan A ver Es que es otra Porque te tienen Que pegar Para hacer más daño Es como Sharon Rogers Pero si te esperas El ZP Se te activa ¿Ves? O sea Si te esperas Poquito El ZP Se te activa Eso no es bueno Igual como siempre Pues me imagino Que con Null Va a demostrar Ser una tremenda Un tremendo Video digno De Brazers Pero ya Esta última Vida Le está Costando Mucho Y eso Que estoy Haciendo Lo posible Por activarlo De manera Correcta Nada más Que tarda Mucho En recargar La habilidad Y Pues Eso No me fijo Tan seguido Así que esto Por aquí Esto por aquí Esto por acá Vámonos Ya mátala 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 Duro 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 No vamos a echar Casi 5 minutos Pero Una fase 59 Espera Espera Que yo solo Me entierro Pero fíjense Fíjense El tiempo Que tarda En cargar La habilidad Pero ahí está Nos tardamos Si nos tardamos Pero es Un nivel 70 Y bueno Ha llegado El momento De desarrollarlo Vamos a Treponearlo A tier 3 Porque de verdad Tengo ganas De probar Este gran poder Que me imagino Que debe de tener Fin de la guerra Se llama el tier 3 Un nombre Bastante imponente Ok No es del todo Fondo negro Tenía Otras Animaciones Por ahí Me hubiera gustado Que hubiera estado De frente Para más acción Para tomar una buena Miniatura Pero bueno Lastimosamente Pues no todo Se puede en esta vida Pero ojo Cuidado Que gana 12.292 De ataque Es muchísimo Gana más Más ataque Que vida Fin de la guerra Ok Es un tier 3 Bastante Pedorrillo En plan Que tiene poca animación Digo un poco efecto Pero a ver que tiene 80% de probabilidad De perforar Barreras Escudos Inmunidades Invencible 100% de posibilidad De que la tasa De carga Aumente A efecto Todo el daño Auténtico Acumulado ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué pedo? 100% de posibilidad De que la tasa De carga Aumente A efecto Todo el daño Auténtico Acumulado No sé Está raro El efecto No lo entiendo Y pues bueno Vamos a probar A War Machine En tier 3 La verdad Este ya es Un intento Todavía más Porque de alguna manera Muy extraña Me termina matando Pero bueno La defensa Del personaje No es tan buena Ojalá Se lo hubieran Elevado un poquito más Me estoy dando cuenta De que la habilidad Número 3 Es súper Random Porque aunque te peguen A veces acumulas el daño Y otras veces te pegan Y no acumulas el daño De momento Está saliendo Todo muy bien Hasta me sorprende Ya es como El cuarto intento Que hago Yo creo que debe ser Ya por experiencia No pues maravilloso Maravillosísimo Vamos a cambiarlo Porque seguro Me lo matan Vamos a ver Cuanto aguanta La Hall Buster Vaya a ser Que ni siquiera Ni siquiera Le pegaron Una vez Ni siquiera Le pegó Una vez Pero bueno Dos detalles La habilidad Número 3 El detalle Es que luego La habilidad Número 5 Te activa El proc Y eso Es muy malo Y La habilidad Número 4 Para que te deje Moverte Si es Un poco Latoso Quizá en este caso Valga más la pena Dejar que te sigan Pegando Para que sigas Acumulando El daño O Dejar La número 5 Funcionar Yo creo que va a ser esa Si veo que se me activa El proc Dejo la 5 A ver aquí Una barra de vida Échale dos Dos barras de vida Ok Esto por aquí No puede ser Es que eso es lo peligroso Ahí en ese momento Es lo peligroso Cuando te tira Diez mil rayos Digo Remolinos Eso es lo peligroso Y que se te active La habilidad Número 5 Cuando no debería Deactivarse Eso es aún Más peligroso Pero pues yo creo Que ya está Finiquitado Por ejemplo Aquí hizo más daño No sé por qué Hizo más daño Ahí Entonces yo creo que Tiene algún tipo De truquillo Para que la acumulación Del daño De War Machine Sea efectiva Sin que te esté Activando el proc Y bueno Vamos a probar War Machine Contra nuestro amigo Nulcillo Fase Número 2 Vamos a ver Qué tal nos va Por aquí En tema Del daño Pues bueno Vamos a ver Qué tal Hacemos la acumulación Del daño Qué tal El proc Va cagándola Por ejemplo Aquí Pero bueno Ya que se activó Antes y ya habíamos Acumulado el daño Pues pegamos bien Es peligroso Cuando el proc Se te activa Con la habilidad Número 3 También es Malgastar el proc Porque literalmente La habilidad número 3 No hace nada Aunque yo creo Que eso de estar Cancelando las habilidades Con War Machine No funciona Más que nada Hay que dejar Que nos peguen Si te pegan El personaje Hace daño Si simplemente Cortas las animaciones Y no pegas Pues la verdad Es ahí Donde no hace daño Más bien Funciona El tema del proc Cuando nos cancelan Las habilidades Porque esas Siguen pegando Miren por ejemplo Aquí Pues no sirve Para nada A ver A ver Esto por acá Hay que usar La habilidad número 3 Sin miedo O sea Lo peligroso Es cuando Literalmente Se te activa El proc Y ya no pudiste Acumular el daño Pero si lo logras Si te lograron pegar Mientras tenías La habilidad 3 activa Y el proc No se activó Pues es cuando War Machine Va a hacer daño Que si puedes complementar Un poco cancelando Las habilidades Pero pues obviamente No es tan efectivo Como si tuviera El efecto de Acumular el daño Auténtico Inflingido al enemigo Esos son los efectos Buenos Para hacer la fase 2 Diría que vamos Lentos De hecho Vamos bastante lento Pero es más que nada El tema de la acumulación Del daño Que tiene War Machine Pareciera Por ejemplo Aquí pegamos Super bien Pero pareciera Que la Activación del daño Es mucho más efectiva Con Con Sharon Rogers O al menos Eso me da A parecer a mi Aquí literalmente Utilice Mal el tier 3 Tuve que haber Terminado la habilidad Número 5 Pero es más que nada Para Tratar de saltarme Las animaciones Porque luego Se pone a tirar Unos cosas en el piso Y tardamos 46 años O sea en si El daño De War Machine Está bueno La mejora que tiene War Machine Obviamente es Demasiado buena A comparación Con lo que ya era Es un uniforme Que si Recomiendo comprar Aparte porque Es potencia Para todos los Tecnocinéticos En plan general Es no No tanto que sean Team Iron Man Y cosas así Entonces Sumamente efectivo La verdad Cosas que podría mejorar War Machine Que por ejemplo La habilidad Número 4 Literalmente Se pudiera mover Más rápido Porque hay que esperar A que se una El personaje A la máquina Esa que te ayuda A moverte Y te demora O sea tal vez No es la gran cosa Pero Con medianoche Sobre todo Lo sentía mucho Que te demora Y pues eso Es peligroso Y cuando Pues obviamente No acumulas Bien el daño Pues se nota mucho Porque literalmente Le merma mucho El poder A War Machine Entonces Si hay que dejar Que la habilidad 3 Tenga efecto O sea tírala Y cuando te caiga En la cabezota Ya usas otra habilidad Porque ya acumulaste El daño Ven Bueno Ven Se movió Como 3 milímetros Así que pues Algo parecido Podría ser por aquí Usamos la habilidad Esta Ya nos pegaron Dos veces Usamos el tier 3 Y como ya nos pegaron Pues obviamente El daño va a ser mayor El que se le esté haciendo Aquí va a ser Lo interesante Porque aquí De ninguna manera Nos hacen daño Entonces Para poderle ganar A esta parte Va a ser muy tedioso Tendríamos que estar Activando el proc De manera correcta Como aquí Pero En donde más Lo vamos a notar Más complicado En donde se va a notar Más complicado Es en una fase Más alta De nul Porque en una fase 2 Pues tiene la defensa Relativamente baja Pero en una fase 4 o 5 No le puedes ganar así Y bueno Vamos a probarlo También contra el Mephys Con el mismo equipo A ver como nos va Aquí Mephisto Pues obviamente Nos pega más Entonces Deduzco yo Que el daño Que acumularíamos Debería de notarse Así que Dejamos la habilidad Número 3 Ya se activó El proc Mal Pero pues aquí Debería de importarnos Más En plan que nos peguen Mientras el efecto Con la habilidad Número 3 Este encendida Porque si no Pues super F En el chat Ok En 30 segundos No De hecho creí Que en 30 segundos Le habíamos roto El caparazón Pero no O sea La acumulación Del daño No fue nada efectiva Creo que lo hice mal Es que es eso Lo que les digo Agarrarle el truquillo Una vez que le agarras El truquillo War Machine Va a ser diferente Pero si Requieres Que te peguen Si no te pegan Es como si no hicieras nada Te tiene que pegar El enemigo Bueno Pegarte el enemigo Y que se te active El proc Porque si no Hacen ninguna De las dos cosas Pues obviamente No va a servir De nada Ok Ahora si Ya la rompimos Un minuto 15 Más o menos Creo Así que pues bueno Vamos a hacer La habilidad Número 3 Se activó El proc Pésimo Eso por aquí Y esto por acá Mientras nos siguen pegando Porque todo esto Nos pega Lo cual Les digo Que War Machine Yo lo veo Más efectivo Contra este jefe Que contra nul Porque aquí Te pegan más Por ejemplo Se te cortan El tier 3 ¿Sabes? Cosa que debería Ser sagrada El tier 3 Aquí le vale Y te lo corta Pero fíjense La diferencia Cuando acumula Bien el daño Ven todo el destrozo Que hace A cuando lo acumula Medias O cuando Ni siquiera Hizo el intento De acumular el daño Entonces Pues son las cosas A destacar Pues Que sí o sí Tenemos que dejar Que nos peguen Mucho A eso Le quitamos Que la defensa De War Machine La verdad No es la mejor Del mercado Entonces Pues bueno Por ejemplo Aquí Vean El daño Que hizo Bastante Buen daño Bastante Buen daño Y también Otra ventaja Que ya les había mencionado Es que el tier 3 Carga muy rápido Ya llevamos la mitad Con 3 habilidades Cierto es Que las habilidades Tardan en cargar Eso es muy cierto Pero el daño Que hace Cuando acumula Bien el daño O sea El poder que tiene Cuando acumula Bien el daño Es muy 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 destacable Digno de War Machine Porque War Machine Siempre ha hecho eso Siempre tiene muy buen daño En el tier 3 Ya lo volvimos a cargar Los golpes A pesar de que ya Se nos acabó El efecto Siguen siendo Bastante buenos Y el daño Del tier 3 Con un poquito De acumulado Pues la verdad Es que sí se nota Logré cambiar ahí De pura locura Mastodonte Fira Crec Mastodonticus Locus Estamos muy lentos Aquí Uy Thor Uy Thor Creí que ibas a estar Más rápido Carnal Bueno Ni pedo No se pudo Aquí hay que ser Un poco más rápidos Muerte Acumulamos daño Usamos la habilidad Número 5 Luego la 4 Creo que me cagó El proc Pero bueno Que bueno Hubo cambio de fase Ya no me acordaba De ese cambio de fase Ahí De nuestro amigo Mephisto Corre War Machine Creo que War Machine Es el más rápido De los 3 Que gracioso Corre Corre amigo Corre amigo Perfecto He aquí el detalle O sea Literalmente tengo que dejar Que este compa Me pegue Para que War Machine Haga daño Pero es malo Porque se te activa El proc Entonces Es que es peligroso Es un arma De doble filo Nada 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 Me canceló Nada Si está Está muy difícil Es que Si no acumulas El daño No hace daño War Machine Si no acumulas El daño No hace daño Entonces Eso es lo peligroso Que aunque active El tier 3 Si El daño Nunca fue absorbido No va a servir de nada Y con eso Le agregamos Que el proc La caga Pues tantito más Y contando también Que Mephisto Es bueno Para cortarte Todas las habilidades Que tires Pues ese es el detalle Es el único detalle De War Machine Que si lo hubieran puesto Como a todos los personajes Que son buenos Acumula el daño Auténtico Inflingido al enemigo War Machine Hubiera sido De los mejores Creadores de daño En este juego La compra del uniforme Es muy buena La adquisición Y la mejor Es buenísima El detalle ahí Es el tipo de acumulación Del daño que tiene Ya no son efectivas Ese tipo de acumulación Del daño Porque tienes que dejar Que te peguen Entonces jefes Como Mephisto Que te cortan Todas las animaciones Que tienes Pues es ahí Donde se ve Bastante rezagado El tema del poder Pero bueno Aquí voy dejando Este video La verdad El uniforme Es bueno La cagaron Con esa acumulación Del daño Y el tier 3 Al menos yo No lo entiendo Yo no sé Qué quiere decir El tier 3 Si alguien puede Por favor Explicármelo Con manzanas y peras En los comentarios Se los voy a agradecer Entonces pues bueno Arturo Muchísimas gracias Por prestarnos De cuenta Para poder hacer La review Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Lo entiendo Declare Normal Lo entiendo Y nos vemos Es Apart